Hoy empezó un nuevo rumbo en mi vida Porque hasta ayer te has alejado de mi lado Hoy empezó un nuevo rumbo en mi vida Porque hasta ayer te has alejado de mi vida Deja sangrando ese corazón que te amó Anda nomás y no trates de detenerte Mi corazón pronto encontrará un consuelo Un gran amor que comprenda mi dolor Si estoy llorando no es porque sea una cobarde Es porque tú te has alejado de mi lado Si estoy llorando no es porque sea una cobarde Es porque tú te has alejado de mi lado Deja sangrando ese corazón que te amó Anda nomás y no trates de detenerte Mi corazón pronto encontrará un consuelo Un gran amor que comprenda mi dolor Anda con Dios no trates de detenerte Deja mi vida conforme tú me dejas ver Anda con Dios no trates de detenerte Deja mi vida conforme tú me dejas ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!